La Fundación Semilla de Compasión Global, desde hace cinco años, se dedica a brindar apoyo a las personas de escasos recursos en las comunidades de Guatemala. Pedro de León, fundador de la institución, menciona que uno de los principales mensajes que brindan los con nacionales es la unión de la comunidad, para brindar apoyo a las áreas del país que necesitan impulso para mejorar. Yo soy guatemalteco y conozco las necesidades de mi país, y de ahí nació la idea de hacer una organización sin fines de lucro para poder venir a ayudar a nuestra comunidad, siendo que yo vivo en Estados Unidos y que podemos de alguna manera conseguir más recursos, más apoyo y poder traerlo a las comunidades. Lo hemos hecho por más de cuatro años y hemos beneficiado a muchas comunidades, el altiplano marquense, Huehuetenango, Totonicapán, incluso a nuestros hermanos que también emigran, nos hemos podido apoyar a lo largo de México, de frontera a frontera, y eso es parte de lo que hacemos. La jornada médica de hoy se viene planeando ya básicamente de hace unos dos años. Tenemos amigos acá locales a los cuales hemos conocido a través de organizaciones sin fines de lucro, que en lo personal me tocó venir a enseñarles cómo conseguir y gestionar recursos, y debido a eso conocí a varias personas, dentro de ellos a un gran líder de acá de San Rafael, a Kelman, que nos abrió las puertas. Aparte de eso, pues nos ha ayudado a que podamos hacer posible esta jornada médica el día de hoy, en lo cual invitamos a más de 200 personas, creo que atendimos mucho más de 200, y pudimos dar medicamentos gratuitos, el servicio que se les dio es gratuito, y nosotros tratamos la manera de abarcar lo más que se puede. Claro que no lo hacemos solos, detrás de nosotros hay un gran equipo. De hecho, también trabajó con nosotros de la mano el embajador de La Paz, el doctor Jorge Gramajo, que también nos apoyó con algunas donaciones. Uno de los médicos que asistieron a dicha jornada gratuita, mencionó los principales desafíos que se deben afrontar en la comunidad, debido a la falta de oportunidades que viven las personas del sector. Yo creo que una de las principales son los respiratorios y la nutrición, como todo el país de Guatemala, y cabe mencionar que la población por la distancia no consulta tan seguido, y es por eso que se hacen este tipo de actividades, pero casi que es como lo principal, saneamiento de agua, que muchos de ellos todavía no cuentan con agua potable. Una, si es como una revisión general, y aparte ver el estado nutricional de los niños, pero sí encontramos bastantes problemas gastrointestinales. Yo creo que primero es utilizar agua entubada, que sería agua potable, si no hay acceso, sí hervirla, y para eso también creo que hay puestos de salud casi en la mayoría, y sí consultarlas, porque la mayoría de pacientes vimos que no querían acudir al área principal que tienen más cercana, y es donde los niños se complican. Entonces ya buscar áreas de referencia para estados, creo que ya no sería lo ideal. Lo primero es acudir al lugar más cercano. Personas de todas las edades asistieron a la jornada de salud. Entre los beneficios, era posible acudir a médicos especialistas, y según los diagnósticos, daban medicamentos y víveres para las familias presentes. Mucho dolor de cabeza, esa alteración de nervios, y luego vine aquí, me examinaron, me hicieron prueba de azúcar, me detectaron que tengo alta la azúcar y la presión baja. Que gracias a Dios todo estuvo bien, que sí dieron medicamentos, exámenes y todo eso. Sí, que gracias a Dios, pues bueno, que bueno a los organizadores de esto, que sí nos ayuda mucho. Ah, va, ahí está. Bueno, y vean lo interesante, es que dicen por ahí un viejo refrán, que la unión hace la fuerza, y aquí en una mano por guate, hemos visto esa bondad, y la solidaridad de muchos guatemaltecos, y de hecho, le comento esto, porque a la jornada médica, se sumaron dos fundaciones más, que también buscan en distintas partes de Guatemala y México, mejorar la calidad de vida de comunidades de escasos recursos. La comunidad del Volcancito, fue visitada por dos organizaciones más, que brindan zapatos, juguetes y víveres, en los lugares con mayor necesidad de México y Guatemala. Debido a la labor altruista, la fundación Little Dreamers, recibió un reconocimiento en el mes de septiembre. Llegó el momento en el que, la organización de los Doyers, se comunicaron con nosotros, para ver si podía aceptar ser premiada por ellos. Entonces, pues obviamente nosotros, era lo máximo que podíamos recibir, y me pidieron toda la documentación, todo el trabajo que veníamos haciendo por años, y me dijeron que había sido aceptada, para premiarme en el Estadio de los Doyos. Con mis hijos, hace como 10 años, nosotros empezamos trayendo algunas ropas, algunos juguetes para algunos niños, pero ya hace 5 años, nosotros las registramos, precisamente para poder agarrar donaciones de otras personas, y de compañías, o de empresarios, para poder juntar más cosas para los niños. Llevando Sueños es otra de las instituciones, que se ha encargado de apoyar a las comunidades, denominadas como marginales o de escasos recursos, en Puebla, México. En esta ocasión, la Fundación se ha aventurado a visitar comunidades de Guatemala, y menciona que durante la visita, han presentado diversos desafíos, en cuanto al traslado de medicamentos a las comunidades, donde se realizan las jornadas médicas. Mira, desde hace casi más de un año, empezamos a trabajar con la Fundación Llevando Sueños, en la ciudad de Puebla, México, trabajamos de manera paralela con la Fundación Little Dreamers of Guatemala, ellos nos hacen llegar desde Estados Unidos, zapatos, playeras, mochilas, y desde hace un año, ya venimos trabajando de manera coordinada, y en este caso, pues también apoyamos, trayendo esas cosas también a Guatemala, y hacemos este tipo de jornadas, con otras asociaciones aquí en Guatemala, jornadas médicas, hemos ido en los últimos días, a otras comunidades de Guatemala, entregar igual zapatos, para niños, niñas, el trabajo fundamentalmente es apoyar a la infancia, tanto de México como de Guatemala. Las tres fundaciones que participaron en la actividad altruista, se caracterizan por ser fundadas por personas migrantes, originarios de Latinoamérica, el mensaje principal de los organizadores, es invitar a la comunidad latina, que reside en los Estados Unidos, para mejorar la condición de vida de las personas, que no cuentan con la oportunidad de tener acceso a educación, servicios médicos, o una buena alimentación. Vamos de los migrantes guatemaltecos, que buscan esos sueños americanos, se van en un 89.65% hacia territorio estadounidense, y muy lejos de ese número, en un 3.38% a los Estados Unidos mexicanos, es importante saber que guatemaltecos, residen en diferentes partes de Estados Unidos, y hasta 2022, eran aproximadamente 2,8 millones de guatemaltecos, que están en esta enorme nación. Y bueno, en gran parte están ubicados en la costa oeste de Estados Unidos, en California, donde justamente vamos a ir a través de la tecnología, que nos permite también estar muy cerca, para poder entrevistar a Pedro de León, quien es parte de esta comunidad migrante en los Estados Unidos, y que además es presidente y fundador, de la fundación Semillas de Compasión Global. Así que bienvenido al programa, ¿cómo está Pedro? Muy bien, gracias por invitarme a ser parte de este programa. A usted, gracias por permitirnos saber mucho más de lo que están haciendo por nuestros con nacionales, en Estados Unidos, y también aquí en Guatemala y en México, por qué no decirlo. ¿De qué tratan estas jornadas médicas? ¿Qué especializaciones hay, Pedro? Primero que nada, la jornada médica, es un esfuerzo que hacemos, no solamente con nacionales, pero también la comunidad anglosajona, se ha unido con nosotros, eventualmente han ido a Guatemala, ayudarnos a hacer jornadas médicas, han ido varios profesionales con diferentes especialidades, y hemos tratado la manera de llegar a comunidades donde la ayuda no llega, a veces nos ha tocado llegar caminando, porque no tenemos acceso ni siquiera en carro, pero ese es el objetivo principal de nosotros, llegar a donde los demás no han podido, o no han tenido los recursos para llegar. Claro que sí, Pedro, y la necesidad es muchísima, y como ustedes, pues hay muchas personas que se suman, pero siempre hay más que dar. Nos encanta conocer estas historias, me gustaría conocer un poco más a fondo, cómo surge la idea de crear la Fundación Semillas de Compasión Global. Sí, esto pasó hace unos cinco años atrás, yo viajaba a Guatemala, y siempre llevaba una maleta extra, entre ellas llevaba ropa, algunos medicamentos, y encontrábamos gente en la calle, que es muy común, encontrar a niños desamparados, personas desamparadas, y era para ello que llevábamos esta maleta, y de momento quisimos formalizarlo, porque yo pensé que haciendo un esfuerzo un poco más grande, en tener una organización, también podríamos tener recursos más amplios, y efectivamente pasó, actualmente la organización ya cuenta con dos lugares bases en Guatemala, y por supuesto que con proyectos más grandes, entonces la idea nació de dar pequeñas ayudas, y ver que podíamos hacerlo más grandes, y estamos apenas empezando, queremos hacer una organización que tenga la capacidad de cubrir todos los departamentos, en lo más que podamos. Qué bonito conocer que ya están las bases y los cimientos de este bonito proyecto, a través de la Fundación Semillas de Compasión Global, y que los guatemaltecos tienen la oportunidad, en estos lugares muy recónditos del país, también de tener esa ayuda, y esa apertura que ustedes tienen a traer también, no sólo guatemaltecos, sino personas de Estados Unidos, a conocer la realidad, del por qué la migración hacia su nación, ¿verdad Pedro? Claro que sí, claro que sí, a lo largo de la carrera hemos conocido otras organizaciones, como por ejemplo, TIGUAY, que es una organización americana que está en Houston, dirigida por gente americana, y nos han acompañado, en español sería transformando tu comunidad, transformando tu comunidad, que también ha ido a trabajar con nosotros, y de hecho hemos tenido la oportunidad de hacer cuatro casitas, para cuatro familias, que no tenían cómo cubrirse del frío, y de otras cosas, y pudimos construir cuatro casas, este año que viene, tenemos un proyecto similar, y que creo que vamos a tener mucho éxito en ello, porque estamos conectando un poquito más de recursos, para hacer un poco más amplio el proyecto. Bueno Pedro, qué hermoso proyecto, realmente qué bonito ver como esa semilla, que usted con lo que ha ido generando, ha ido sembrando en otras personas, contagiándolos, para hacer cosas buenas, y hacer conciencia, en la necesidad que hay aquí en Guatemala, y de alguna manera también coadyuva, a evitar la migración, de muchos guatemaltecos, que residen en áreas, que están muy olvidadas, me gustaría preguntarle, cómo poder apoyar, muchos nos pueden estar sintonizando, y quieren sumarse a la fundación, cómo poder hacerlo, cómo poder contactarlos. Ah claro que sí Odelia, agradezco mucho esta pregunta, nos pueden contactar, a través de nuestras redes sociales, aparecemos como Secogló, Semillas de Compasión Global, ahí nos pueden contactar, y así es como nos han contactado algunas organizaciones, y para nosotros va a ser un gusto, a que se integre más gente, a la familia Semillas de Compasión Global, porque juntos vamos a poder hacer más. Pedro, es interesante ver todo lo que está sucediendo, en los últimos años, hemos visto cómo incrementa el número de personas migrantes, hacia Estados Unidos, otros no logran llegar a alcanzar, este sueño americano, muchos se quedan en México, pero son víctimas de tantos vejámenes, y tanta inseguridad, qué mensaje como migrante, usted les daría a ellos, ahora aprovechando la pantalla, ya DTN 23 y de una mano por guate. Bueno, en realidad es un poco triste, saber que nuestro país, tiene la necesidad de emigrar, no obstante, pues nosotros siempre, el consejo que damos es, no te vengas, hay muchas formas de salir adelante, como organización, nosotros estamos consiguiendo recursos, incluso hemos dado becas escolares también, hemos dado algunos recursos de agricultura, enseñarle a la gente, a producir sus propias tierras, incluso también hemos empezado a trabajar con los jóvenes, que creen sus propios negocios, en San Rafael, donde fue apenas esta jornada última, hay una organización, yo creo que la dirige un amigo, muy amigo de la organización, el señor Germán Cruz, que también tiene una organización, que se llama Jóvenes Empresarios, están enseñándoles a crear sus propias empresas, para que no haya la necesidad de emigrar, y yo sí les digo, es muy difícil, yo he trabajado, desde la frontera de Guatemala, hasta la frontera de Estados Unidos, a Tijuana, para ser específico, hemos visto muchos casos complicados, entre fallecimientos, gente que pierde la salud, pierden la vida, nosotros no recomendamos que viajen, es un viaje muy arriesgado, y yo sé que Guatemala tiene los recursos, y yo invito también a autoridades, que creen, que se enfoquen en apoyar más proyectos locales, para que se generen más recursos, que Guatemala tiene las riquezas necesarias, para ser un país que no necesite emigrar. Pedro, interesante todo lo que usted nos ha comentado, cómo surge la fundación, para poder apoyar Semillas de Compasión Global, qué otros proyectos se vienen, y también cómo podernos, de alguna manera, coayuvar aquí en el programa, para dar a conocer toda la información, cómo que estas comunidades también sepan, dónde están ubicados, o en qué departamentos ustedes tienen presencia, cómo poder abocarse con ustedes. Muchas gracias, pues yo agradezco mucho a Cana, tiene 23, nos ha acompañado, de hecho, ya hemos trabajado algunos proyectos en Tijuana, y ustedes han sido parte de ese recorrido, y ahorita en diciembre, tenemos un proyecto bien interesante, en Tijuana, y nosotros tenemos una sede en Tijuana, asociada con otra organización local, y también tenemos en San Marcos, Guatemala, y luego tenemos Guatemala, nuestras sedes, a donde ustedes también, claro que pueden traer, no solamente sus ayudas, pero también, pueden venir a solicitar, cuando ustedes sepan, de una comunidad, que realmente necesita una jornada médica, nuestra mayor deseo, es llegar a donde la necesidad, es latente, y donde podamos ir a salvar vidas, cuento rápido una historia, que nos pasó en el departamento de San Marcos, cuando nosotros llegamos, había 35 niños, que estaban sufriendo de desnutrición, y estaban muriendo a diario, logramos rescatarlos, y desde que nosotros llegamos, ya no falleció ningún niño, pudimos recuperar la salud, y estuvimos trabajando con ellos, por seis meses, hasta que vimos que los niños, ya no eran vulnerables, a desnutrición, y gracias a Dios, pudimos tener ese esfuerzo, así que siempre vamos a estar dispuestos, a atender, cuando alguien solicite, a nuestra ayuda. Bueno, qué hermoso, todo lo que están haciendo Pedro, de verdad, un orgullo guatemalteco, su historia, la fundación, que ha creado, y todo lo que hay detrás de ella, sin duda, ustedes encajan muy bien, en el eslogan del programa, una mano por guate, y bueno, ya lo escuchábamos, al inicio del programa, no sé si usted ya nos estaba, escuchando, antes de la comunicación, que hay guatemaltecos, como usted, y muchos más, que no olvidan sus raíces, y quieren hacer algo más, por nuestros hermanos guatemaltecos, y el resto de migrantes, lamentablemente, el tema de migración, sigue incrementándose, en nuestros países de América Latina, y sigue siendo un problema, para las autoridades, pero más que todo, es un problema, que tiene raíces, en cada uno de nuestros países, latinoamericanos, quisiera que usted también, haga un llamado, a los hermanos, que se encuentran en Los Ángeles, y en el resto, de Estados de la Unión Americana, para que se sumen, y apoyen, en otros estados, y que esto, se vaya replicando, claro que sí, Odilí, yo hago un llamado, a los 50 estados, a que nos unamos, de hecho, hemos tenido varias reuniones, con organizaciones, acá en Los Ángeles, hay muchas organizaciones, y todos hacen su mejor esfuerzo, yo he tenido la oportunidad, de apoyar, colaborar, y participar, en proyectos de ellos, y podría pasar, toda la hora del programa, mencionando, la cantidad, de organizaciones que hay, sin embargo, quiero destacar, a Alilo Drim, que nos acompañó, en esta ocasión, a hacer la jornada médica, y yo invito, a la comunidad, no solamente organizaciones, pero, a la comunidad guatemalteca, en Estados Unidos, que, en estadísticas, estamos casi llegando, a los 4 millones, de guatemaltecos, que radicamos, en los 50 estados, y en el área, donde yo vivo, a un millón y medio, de guatemaltecos, que podemos, a darnos el granito de arena, y hacer proyectos, grandes en Guatemala, para evitar, la migración, y hacer que nuestros países, sea cada día, más próspero, así que, los invito, a que se unan, no solo a mi organización, sino a sus organizaciones locales, a impulsar, a apoyar, a veces un dólar, o dos dólares, puede cambiar, la situación, de vida, de un amigo guatemalteco. Así es, es correcto, todo lo que usted ha dicho, y también nos solidarizamos, con esa labor, tan importante, y loable, que llevan a cabo, en la fundación, un fuerte abrazo, Pedro, un gusto haberle conocido, a través de la pantalla, de una mano, por Guate de TN23, también la invitación, sigue abierta, para que cuando venga usted, a Guatemala, nos pueda visitar, en el programa, y tenerlo acá, personalmente, ¿le parece? Muchísimas gracias, por la invitación, Odile, y claro, con gusto, visitaremos, sus instalaciones, cuando tengamos, una próxima oportunidad, de estar en Guatemala, e igualmente, ustedes siempre invitados, a caminar con nosotros, este proyecto, ya que tenemos, la misma compasión, a través de lo que ustedes, también están haciendo. Gracias, un fuerte abrazo, que esté muy bien, hasta la próxima, pérdida.